Estamos con Mitch Mejía. Tiene una información que nos debe interesar o le debe interesar a todos. Tú ya lo hiciste, Cecilia. A ver, tú eres la del equipo. A ver, tú, mi querida Juliana Escopeiro. Juliana, ¿ya no tienes perrito? Ya no tengo más. ¿Por qué? Yo antes de que le regues, Jaime Núñez. Ya la regué. Después de 16 años. ¿Cuándo murió? Ya no. Hace como dos semanas. No, como tres. Uy, qué tristeza. Bueno, pero tú vives en el Estado de México. Sí. O sea, no te toca. Pero tú sí vives en la Ciudad de México. Y no lo he registrado. ¿Y por qué no lo has registrado? Pues, ¿por qué? ¿Qué? ¿Por qué? No has tenido tiempo. Pues, ¿a qué hora hay tiempo? No, ¿a qué hora? Pues, siempre hay tiempo. Sí, debo de acertar. Administrate, administrate mejor. Pero no, la verdad, ni sabía. Me estoy enterando hasta ahorita. A ver, Mitch Mejía. ¿Quién? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Es obligatorio? A ver, cuéntanos todo eso porque ha causado mucha inquietud. Hay mucha gente que tiene animales de compañía, Mitch. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jaime. Sí, sí es obligatorio esto a raíz de que ya entró en vigor todas las reformas correspondientes a la ley de bienestar animal. Entonces, es muy sencillo. Yo hice el ejercicio. Yo registré a mi perrito, que se llama Rocky, y entonces hice lo siguiente. Primero, me metí a la página del RUAC, que es el registro único de animales de compañía. Y esto es en la página, que es ruac.cdmx.gov.mx. Les doy el primer paso. Lo primero que tienes que hacer es crear un usuario. Ya una vez que creas el usuario, ya con ese entras, inicias tu sesión. Entonces, primero das tus datos personales, tu nombre, tu dirección, si vives en una casa, departamento. Y ya después empiezas con los datos de tu mascota. Su nombre, su edad, qué raza es. Incluso, por ejemplo, en ese dato, nosotros durante el registro, pues ya te viene toda una imagen con todas las razas. Entonces, bueno, tú ya indicas la raza que es tu mascota. Si está vacunado, si está esterilizado, si tiene alguna seña particular. Incluso te pide fotografías de esta mascota. ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, pues cotejar que tú estés proporcionando los datos correctos. Ya una vez que haces todo eso, bueno, ya le das aceptar y el registro prácticamente ya está hecho. Te recomiendan que lo imprimas. Y bueno, ya una vez que se haga este registro, pues bueno, ya a tu mascota, pues le pongas una plaquita donde contenga justamente ese dato. Y también, este, por supuesto, el nombre de tu mascota y bueno, algún contacto del dueño para que en caso de algún extravío u otro tipo de incidente, bueno, te puedas comunicar con el dueño. Nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con algunos dueños de animales de compañía y en general ellos estuvieron a favor de este registro. Lo que sí nos comentaron algunos es que le hace falta difusión. Y bueno, hay que recordar que apenas esta medida entró en vigor hace algunos días, pero bueno, esto tendría que ser un llamado para las autoridades a fin de que, bueno, intensifiquen esta publicidad. Pero, ¿qué te parece si vemos y escuchamos lo que nos dijeron? ¿Tú ya lo hiciste? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo lo hiciste? Pues ayer, literal, mi mamá me mandó el link y registré a los cuatro animales que tengo. Mi nombre, en donde vivo y el nombre del perro y qué raza es. Todo bastante sencillo, la verdad, y es muy buena iniciativa. ¿A ti qué te parece? No, está, es de lo mejor que puede haber. Estamos obligados a ser más responsables en cuanto a salud, en cuanto a comportamiento. Creo que eso es un beneficio en general para todos. Solamente creo que eso debe tener también un beneficio hacia algo, ¿no? O sea, ¿para qué registrarlo? ¿Solamente para qué? ¿Para que ahora no se le dé mañana una tenencia como el coche o qué? Y bueno, pues ya una vez que entró en vigor este registro, que de verdad no te lleva más de cinco minutos, ¿eh? Yo de verdad lo hice y en menos de cinco minutos ya mi Rocky ya estaba registrado. Ya nada más después ya le pondré la plaquita correspondiente, por supuesto, con la clave que te marca este rock. ¿Qué pasa si no los registras? Bueno, sí te puedes hacer acreedor a una sanción económica que va de los dos mil pesos hasta un poquito más e incluso también puedes enfrentar horas de arresto que pueden ir hasta treinta y seis horas. Entonces, sí es muy importante que lo que lo hagan. ¿Por qué? Porque así se va a tener, por un lado, un control de cuántos animales de compañía hay en la capital por algún tipo de incidente desde un extravío o incluso como los casos que hemos comentado y presentado aquí en Telediario, ¿no? En caso de que, pues, algún animal pueda agredir a otro animal o incluso afectar a alguna persona. Entonces, eso es muy importante y de verdad en el ROAC es muy fácil. No te lleva de cinco minutos. Yo lo hice y no hubo ningún problema. Pues ya lo vemos entonces. Dices rápido, amigable la página de internet, necesaria. ¿Necesaria para qué, mi querida Mitch? ¿Cuál es la intención de esto? Pues como te lo comentaba, tiene varios fines. Por un lado, bueno, tener este... ¿Cuál sería el principal? Porque luego muchos han salido porque ha habido un negocio que ha sido muy benéfico para ciertas personas que están paseadores de perros, que luego vemos a gente que trae a 15 o 10 y ahí los traen jalando a los pobres perritos. Mucho se ha dado por eso. Mucho se dice que por el maltrato animal, por maltratarlos y tenerlos en malas condiciones. Otro se dice por la condición que ha habido o este negocio que también ha sido muy benéfico en los últimos años de tener estas pensiones de perros que terminan siendo pues un gran negocio pero también no los terminan por cuidar bien. Algunas, hay unas muy profesionales. ¿Dónde estaría ahí el interés de las autoridades? Pues bueno, tiene muchas vertientes. Una de ellas es evitar el abandono y en este caso que los dueños de estos animales de compañía se hagan responsable de su perro o de su gato. El hecho de que, por ejemplo, ya estén registrados y que les pongas la plaquita como yo les comentaba ya. En caso de un extravío, bueno, si alguien lo encuentra pues ya es más fácil. Ah, sí, este perro o este gato pertenece a tal ya. Pero, como bien te lo comentaba también, en caso de que este animal se pueda ver involucrado en un hecho que no solamente pueda afectar a alguna otra especie sino también a un ser humano, bueno, también pueda ser más fácil rastrear algo muy sencillo. Que si a lo mejor te muerde un perro, bueno, ves la plaquita y ya puedes ver el registro. Ah, este es un perro que de raza tal, tiene tal año, pero ¿qué crees? Que de acuerdo con el registro a lo mejor no tiene la vacuna de la rabia, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí ya podrían incluso la persona afectada o las autoridades actuar en lo conducente, ¿no? Esto, por ejemplo, por poner un simple ejemplo de todo lo que podría ayudar. Pero sobre todo también que se hagan responsables de que si tienes a una mascota, la cuides y la trates como tal. Perfecto, pues ahí lo vemos. Ya quedó claro, ¿ya le sacaste fotos, Ceci? Ya. ¿Pueden volverlo a poner en la producción, por favor, para que le saquen foto a todo lo que nos acabas de explicar en este QR y todo lo que está ahí en el registro de la plataforma, mi querida Mitch? ¿Qué querías decir? Ya lo estoy registrando. Ah, ¿ya lo estás registrando? Ya, pues es que dijo Mitch que es rapidísimo y dije, ah, pues de una vez, ¿no? Pues de una vez. Oye, ahí vimos a tu, ¿cómo se llama tu perrito? Rocky. Ahí lo vimos Rocky. Ya se hizo famoso en la televisión. Sí, y ya está registrado, ¿eh? Ahí está, ahí está. Se ve que es bien nervioso, hombre. ¡Uts! Eso es que... Y latoso. ¡Uts! Esos, esos, que es un chihuahua, híjole, son más... ¿Sí? Ay, no, no, no. Mi hermana tiene unos... Ay, no, son odiosos. Estresados. No, 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 no. Pero bueno, cuídate. Muy buena tarde, estamos pendientes. Eso, adiós. Ay, no, son bien odiosos. Sí, la verdad es que ladran mucho, todo el tiempo están corriendo. Están muy nerviositos. Gracias, Mitch. Beso. Muy buena tarde, beso.